FIGURAS MÁS DIFÍCILES DE CONSEGUIR TIPO TANTA HERO Esto de Hello Cortesi, algo así se llama el personaje, es muy complicado de conseguir esta figura y he visto que Sonic está en un solo país de México y también he visto que Lizzie, la guardia espacial con el test guardia espacial es muy poco común Ah no, pues este no es Lizzie, es Alicia pensé que era Lizzie, se me pregunta que pensé que era Lizzie, pero no es Alicia Ok, esto también es complicado de conseguir porque Alicia ha hecho muy pocas figuras y este Rita Repulse que quise super mal la mala calidad, también es complicado de conseguir ¿Y por qué mencioné estas tres figuras? ¿Por qué mencioné estas tres figuras de acción? Porque me las quiero comprar Pero el problema, el problema es que esta figura no la venden en mi país ni esta Esta sí la venden en mi país Así que bueno, no sé cuál voy a comprar porque esta tenía que viajar y esta también tenía que viajar porque es complicado de conseguir, acá en Chile no llegaron Esta figura sí llegó acá en Chile pero no la compré porque no era fan de Hello hasta que vi la cena de Hello en Paramount Y bueno, pues bueno chicos, recuerden dejar un like y suscribirse al canal de Frank Corsista Y nos vemos en el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal!